Bienvenidos, somos Royal Plant. Somos una plantinera con más de 20 años de experiencia en producción de almácigos o plantines a través de semillas y esquejes, comprometidos a la atención de calidad y resultados garantizados. Estamos en una mejora constante en la tecnología implementada para la adecuada plantación de las semillas que nuestros clientes nos confían, haciéndolos parte del proceso de producción y cumpliendo con las fechas de entrega. Siendo de los pocos con plantas ornamentales en la zona, siempre trabajamos con responsabilidad social y medioambiental para reducir la huella de carbono entregando confianza a nuestros clientes. ¿Qué esperas para confiar tú también? Estamos aquí para ti. Estamos ubicados en el Paradero 7 de San Pedro Quillota. Agenda tu visita. Te estamos esperando.